Estamos cerrando en esta serie de videos y ya tocamos el amor filial brevemente, ya tocamos el amor erótico brevemente, ya dijimos las condiciones más o menos de una relación no patológica y de acciones que fomenten el amor. ¿Qué será el amor ágape? ¿Cómo podemos definir ágape? El amor ágape, si bien sale del concepto judio-cristiano de Corintios, es un amor que podríamos resumir en términos un poco más para los que les gusta el concepto de secular. Podríamos resumirlo como un desprendimiento de mí mismo para darme a la otra persona. Dejar de pensar en mis propios deseos, en mis propias inclinaciones, en mis propias necesidades, en mi propio yo, 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 para empezar a pensar en la otra persona. Para empezar a pensar en qué le falta a la otra persona, en qué le puedo ser útil a la otra persona, en cómo en el caso de los hombres nuestro liderazgo dentro del hogar y como cabeza son de la forma en la que servimos más y nuestro servicio demuestra nuestro liderazgo. En qué tantas acciones nos involucramos, no importando si no están predeterminadas culturalmente para nuestro sexo, como el aseo del hogar, el aseo de nuestros hijos, la convivencia con nuestros hijos, darles el tiempo, no de calidad porque ese concepto está mal versado, es un tiempo muy corto en donde creemos que intensamente estamos haciendo las cosas, sino en cómo pensar en que nuestros tiempos no tienen por qué obstaculizar una relación sana, pródiga, útil con nuestros pequeños. Llámese que nuestra relación laboral, nuestra relación de pareja, no se obstaculicen. Seamos capaces de ser organizados para tener una relación con nuestros hijos que satisfagan y construyan su imagen mental de figura paterna y materna de forma lúdica, de hombre y de mujer de manera lúdica y no patológica. De qué manera soy una persona regulada emocionalmente y mis momentos de tensión y estrés, sé que vienen o sé que se pueden presentar o sé que se están presentando y en ese momento tengo el valor civil de decir, ahorita no puedo discutir contigo, no puedo dialogar contigo, permíteme, dame un tiempo, dame otro momento para poder escucharte y poder comprender de una mejor manera lo que tú quieres saber, lo que tú deseas de mí, lo que tú esperas de mí. Este momento no me es idóneo. ¿En qué maneras tú puedes contribuir a una relación de pareja, amigo, como hijo, como padre, como empleado para hacer sentir al otro grato, satisfecho, con alta autoestima, con alta imagen? Bien, ojo, esto tenderá un poquito a los psicólogos modernos o posmodernos a decir, bueno, ¿y dónde quedo yo? Bueno, tampoco estamos pensando en alguien que se autodestruya a sí mismo, porque una persona que no puede dar nada no va a ser capaz de existir. Sin tocar algunas cuestiones cristianas, yo te diría que el amor agape, pues nos invitaría incluso al propio sacrificio de nuestra vida. Pero si tú no compartes esta idea, te diría que por lo menos estés pensando en esos límites en los que estás poniendo en juego tu propia integridad física, emocional y psicológica, pero que aún así todavía puedes dar ese pequeño pasito hacia adelante y decir, todavía puedo dar un poquito más. Tampoco te estoy pidiendo que termines tan inútil como que no puedas hacer una expresión accional, porque acuérdate que aquí se trata de sinergia, de hacer las cosas, en que no puedas dar algo más de ti porque has sido destruido ese yo. Tampoco te estoy diciendo que te quedes en relaciones donde haya necedad, dolor y autodestrucción. Tampoco te estoy diciendo que te sostengas en esos casos. Para eso están los especialistas, para eso están los mediadores y para eso está la consejería. Pero siempre te pediré que te des un esfuerzo en el amor agape por ser tú el que puso todo de su parte para una sana relación. Y cuando te estés dando cuenta que a lo mejor tus fórmulas no están trayendo los resultados que tú esperas, algo debe haber en tu fórmula que tendríamos que resignificar. Te espero en los siguientes videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!